La hora, con permiso, los pongo a todos en silencio y le pido a Alfonso Mario y a Daniela que liberen sus micrófonos inmediatamente después de que yo haga una pequeñísima introducción. Entonces, una cordial bienvenida a todos a nuestra tertulia 218. Gracias a Alfonso Mario y a Bernardo Nieto por facilitar este encuentro con Daniela. Daniela nos va a acompañar para conversar sobre este tema tan relevante para Colombia y para el mundo sobre la inmigración de nuestros vecinos venezolanos. Con la invitación les envía algunas informaciones sobre la trayectoria y realizaciones de Daniela, pero le quisiera solicitar a Alfonso Mario que nos presentara a Daniela, además desde el lado personal y familiar, antes de cederle la palabra para su conversación. Como siempre, tendremos luego un buen tiempo para comentarios y preguntas con Daniela. Adelante, Alfonso Mario. Gracias, Darío. Bueno, Daniela, para los que han llegado de último, Daniela es sobrina mía, es hija de mi hermano mayor, aunque él dice siempre que yo soy el mayor, pero yo soy el segundo, él es el mayor. Daniela, como ha sido una chica siempre muy académica, siempre muy sobresaliente en su parte académica en la universidad, ella tiene dos carreras, ella es abogada y es científica política de la Universidad del Norte. Como un antecedente, hace más de diez años, más o menos diez años o algo así, Daniela fue reina del carnaval en Barranquilla. Pero parecen cinco, Alfonso. Perdóname, hace tres años. Hace dos. Reina del carnaval. Y sus carnavales se caracterizaron por algo que nunca había, esto no me lo habías tú suministrado, Daniela, pero es información acá mía, se caracterizaron por ser unos carnavales muy académicos, muy de historiadores y muy de respeto y rescate de la cultura, de modo que ella hizo durante su carnavalazgo y su reinazgo, ella hizo mucha docencia. Pues docencia no en un estrado académico, sino con su reina, su uniforme de reina de carnaval y sus disfraces, en fin, siempre ha sido unas palabritas que le enseñaba a la gente de dónde viene esta danza, de dónde viene este disfraz, de dónde viene. Puede ser que el carnaval tiene tres raíces, raíces europeas, raíces indígenas y raíces negras, que ha sido motivo de estudio de muchos antropólogos, sociólogos, psicólogos, historiadores. Entonces, Daniela, su carnaval se caracterizó mucho por mostrar a la gente en forma popular muchas de estas tradiciones, de dónde vienen, qué significan, etcétera, etcétera. Y otra cosa que hizo, importantísimo, rescató muchos cantos que solamente vivían en la tradición oral, que no estaban grabados en ninguna parte. Entonces, fue donde estos señores, señores generalmente mayores, que solamente habían aprendido estos cantos tradicionales y cantos de carnaval, y logró rescatar esos cantos y logró, a través de grupos folclóricos, grabarlos. Fue otra cosa que le dejó mucho a Barranquilla, la grabación de muchos cantos antiguos que solamente existían por tradición oral. Y sucede con muchos de esos cantos, como todas las tradiciones orales, que si se muere el último que los conocía, se perdió esa tradición y se perdió ese canto. Bueno, Daniela los rescató durante sus carnavales, como otro. Y un libro, un libro con varios autores, un libro del carnaval magnífico, que también nos dejó Daniela. Bueno, ese paréntesis con respecto a los carnavales, pero también para indicar que, además de su actividad folclórica, en fin, esto siempre lo ha unido con su espíritu académico. Entonces, les decía, Daniela es abogada de científica política de la Universidad del Norte y, bueno, básicamente ella hizo un máster en política social y desarrollo en Londres, en el London School of Economics, y como estratega creativa para el desarrollo, se ha dedicado a trabajar en la transformación social de Colombia desde su ángulo a partir de lo que se llama el ADN de los territorios, el ADN típico de la raíz de los territorios. Y para lograr el impacto, Daniela tiende puentes entre los actores de diferentes sectores y los articula en torno a proyectos de desarrollo. Bueno, en los últimos años se ha desempeñado como asesora de la Alcaldía de Barranquilla en el tema de la inmigración primordialmente venezolana y lidera el desarrollo de un modelo que ha sido un modelo que lo ha impuesto en tal forma y lo ha desarrollado en tal forma que se ha convertido en un piloto y un referente para otras regiones, para otras regiones de Colombia. Actualmente tiene la fundadora y la directora, digamos, de la Fundación Mutu, que ahí lo vieron de pronto en el sitio web de ella, que es una empresa de innovación social y está aliada con entidades territoriales, precisamente para fortalecer el impacto de comunidades vulnerables mediante diseño y gestión de procesos de innovación social. Entonces, a raíz de toda esta actividad que ella tiene y a raíz de su interés y su acción durante mucho tiempo con el tema de la inmigración, fue que yo le pedí que si nos acompañaba en esta tertulia, cosa que desde el principio me dijo claro que sí, muy amablemente ha accedido y ahora la tenemos con nosotros. Los dejo con Daniela y los dejo con Darío. Adelante, Daniela. Gracias, Alfonso Mario. Gracias por esa gran introducción, tío Alfonso. Y bueno, gracias Darío por coordinar también este espacio y pues a todos por su tiempo y por querer escuchar un poco de mi experiencia en este tema. Entonces, bueno, Darío, tú me cuentas cómo quieres que procedamos. Mira, tienes la palabra, 30, 40 minutos, cuéntanos todo lo que tengas preparado para compartir con nosotros y después de eso, cuando ya hayas agotado el tema, abrimos para comentarios y preguntas, si te parece. Perfecto. O si quieres hacerlo de cualquier manera, tú eres la dueña hoy. Adelante. Listo, gracias Darío. Igual también, mientras voy hablando, si alguien quiere hacer algún comentario, pues me parece chévere que esto también sea como a modo de conversación y de tertulia, como ustedes le llaman. Que lo pongan en el chat, ¿no es cierto? Sí, o que alcen la mano, que hablen aquí. La idea es que sea un espacio como bien cálido y abierto que podamos, digamos, pues construir conjuntamente. Y siempre pues para mí estos espacios son de un valor gigante porque realmente pues el nombre de mi organización que se llama Mutuo Innovación Social parte desde ahí, de que los retos sociales son mutuos y las soluciones deben ser abordadas de manera mutua. Entonces siempre el punto de partida para nosotros es poder conversar, el diálogo, poder articular los diferentes actores, las diferentes personas, porque todos tenemos diferentes perspectivas, diferentes roles, diferentes asuntos que aportar y realmente los retos sociales de hoy son tan grandes que siempre necesitamos nuevas perspectivas, nuevas maneras de hacer las cosas y lo que necesitamos es finalmente innovación. Y esa innovación sale solamente desde la diversidad y de la complementariedad de los diferentes actores que pensamos diferentes y que tenemos experiencias de vida y aportes distintos que se complementan en unos resultados absolutamente eficientes y efectivos. Entonces, pues yo quiero comenzar contándoles una anécdota, de hecho, eso fue hace un par de días en un avión. Yo estaba leyendo un libro y me pregunta una señora que estaba al lado mío, ¿qué lees? Yo no, aquí estoy leyendo, era un tema como de, de hecho, como de estrategias de innovación para las empresas. Y me dice, me recuerdas mucho a mi hija. A mi hija le gusta mucho leer. Mi hija está ahora mismo trabajando en Estados Unidos. Ella decidió irse. Yo soy venezolana. Y a mí me duele mucho, digamos, que, pues, mi hija le haya tocado tomar esa decisión. Yo realmente estoy pasando por un momento muy difícil en Venezuela, pero yo me resisto a irme. Realmente lo que ustedes ven en las noticias no es ni poco lo que nosotros estamos viviendo. Aquella noticia que ustedes vieron me dijo hace poco de un joven de 15 años que le cayó una bala porque estaba en medio de una protesta. Me dijo, ese es amigo de mi sobrino. Y resulta que él estaba en una fiesta, practicando para una fiesta de 15 años, y iba camino a su casa, y en medio de eso pasó por una protesta y la bala coincidió con su camino. Y esa es la situación que estamos viviendo hoy, cosas que no pasan, que no se ven en las noticias. Y me decía, de hecho, hace poco, una persona muy cercana estaba protestando por un tema de un puente que se había caído y a la semana encontramos el cadáver de esa persona sobre el puente. Y aquí lo que pasa, me decía, es que nosotros no podemos hacer nada. Me dijo, yo he decidido encerrarme en mi casa, no salir a protestar, no hacer nada, porque yo no puedo poner en riesgo mi vida ni la de mis hijos. Yo tengo ingresos en mi vida porque puedo ir a Aruba, donde tengo un tema de una boutique, y ahí es donde genero yo mis ingresos. Pero pues si es por Venezuela, no generara ningún ingreso. Y realmente aquí la esperanza nuestra está puesta en la comunidad internacional, porque nosotros ya no podemos hacer más nada. Entonces un poco les cuento esta historia porque realmente a veces pensamos, como los migrantes, como algo ajeno. Y realmente muchas veces no nos podemos en los zapatos de esas personas que realmente no quieren migrar. Que realmente si fuera por ellos, ellos vivieran en prosperidad en sus países. Y a veces tomamos actitudes injustas con respecto a esas personas que sentimos que están invadiendo nuestro territorio. Y la aproximación y la invitación es que sea totalmente distinto porque esas son personas que no quieren estar en esa situación. Personas que quieren vivir perfectamente y felizmente de sus territorios. Y hay un poema de una refugiada que se llama Warsonshire. Quiero leerles un fragmento porque me parece muy diciente. Que dice, Nadie abandona su hogar a menos que su hogar sea la boca del lobo. Tienes que entender que nadie sube a sus hijos a una patera a menos de que el agua sea más segura que la tierra. Nadie pasa días y noches en las entrañas de un camión alimentándose de periódicos a menos que las millas recorridas signifiquen algo más que un simple camino. Y, pues, yo también pienso que todos somos migrantes. Todos hemos tenido una historia de migración. La tendremos en algún futuro. Algunos de nuestros antecesores han tenido quizá una historia de migración. ¿Cuántas veces no nos hemos ido nosotros a otro país, no sé, a buscar trabajo, a estudiar, a vivir, o hemos tenido que recorrer a otros territorios simplemente porque no podemos estar donde vivimos? Y en mi caso personal, pues, mi historia de migraciones de mis abuelos. Mi abuela Elena llegó a Barranquilla desde Palestina hace aproximadamente un siglo. Su familia sale desde Palestina, llega a París. Mi abuela nace en París, ahí vive en cinco, ahí vivió cinco años y luego llegan aquí por el muelle de Puerto Colombia. Ellos llegaron a comenzar de cero. Aquí comenzaron poco a poco y construyeron una fábrica, tenían una tienda de textiles que luego evolucionaron una exitosa fábrica. Y eso es lo que he visto yo en mi historia familiar de los migrantes, que los migrantes son gente con fuerza, con pujanza, con ganas, que realmente sabe cómo salir adelante y sobre todo aportar al entorno en el que viven y al bienestar de cada una de sus familias. Entonces quiero de pronto aquí abrir un poco y preguntarles cuál es cuál es su historia personal de migración. O quizá de pronto que la, si alguien quiere participar o si no, pues solo que la piensen y podamos introyectar que realmente la migración es un tema pues que todos vivimos de alguna manera. me tocaste el corazón Daniela, soy Darío y yo soy un inmigrante hace 32 años, salí de Colombia a Estados Unidos por seguridad de mi familia. con eso te digo todo y lo que tú dices, sí, los inmigrantes que he conocido todos salieron por un por un una búsqueda de una vida mejor y requiere mucha fuerza y pero esa es la realidad del mundo. Afortunadamente hay otros países que 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 acogen a las personas. Yo soy grato con los Estados Unidos porque me acogió y ahora estoy en España porque ahora estoy inmigrando a España pero también por por una mejor vida. Bernardo, adelante. Gracias Darío. En mi caso personal primero mi bisabuelo emigró de España a Colombia. Era un médico y se casó con una colombiana y de ahí venimos nosotros pero ya en la vida familiar mi hijo mayor se casó con colombiana y buscando una vida mejor están desde hace 19 años en Alemania pero no les ha sido fácil aunque en este momento están muy bien han sido 19 años de lucha comenzaron como estudiantes en su nueva carrera otra vez cinco años más de estudios musicales y les tocaba para poder solventar los gastos diarios lavar baños vender periódicos como migrantes duro no es esa exactamente la situación de mi hija que está en Holanda casada con su esposo un arquitecto holandés pero no ha sido fácil para ella tampoco el desarraigo es total el amor a Colombia y a las tradiciones colombianas lo lleva en la sangre y bueno afortunadamente el ir y venir el apoyarnos mutuamente es la manera como nos ayudamos en esta etapa de la vida pero el desarraigo duele Darío yo quiero quisiera perdóname presentarles un migrante se llama Gustavo Rosanía que hoy nos acompaña por primera vez y que va a ser nuestro próximo conferencista de hoy en ocho días con la tertulia que ya Darío les mandó la invitación y Gus creo que tú tenías una pregunta ahí escrita para Daniela la escribió y Daniela le respondió que la va a responder apenas terminen las preguntas ¿es eso Daniela? eso va más adelante pero ya pero la tengo en lo que les voy a contar entonces muy bonito pues lo que lo que acaban de decir y pues que se abran de esa manera y realmente yo creo que aquí estamos sintiendo algo en común y que realmente la migración es un tema que nos toca a todos de alguna manera y el otro asunto que creo que también estamos experimentando es que cada una de estas personas que han migrado que ustedes han mencionado han llegado a aportar al territorio al que llegan y eso lo hemos vivido de una manera muy clara en Barranquilla en donde como ustedes saben hace aproximadamente un siglo llegó una guerra nobla migratoria que trajo personas de familias árabes francesas alemanas etcétera y ahí vemos aportes muy concretos como por ejemplo aquí los norteamericanos llegaron a fundar barrios hermosos como el barrio El Prado el barrio Boston que han sido símbolos de modernidad en Barranquilla los alemanes por ejemplo construyen el famoso ferrocarril inauguran colegios entonces los alemanes el colegio alemán los italianos todo el tema de las tiendas de calzado de comercio de fábricas de pasta los árabes llegan a introducir todo el tema de créditos por ejemplo todo el tema de comercio entonces Barranquilla ha sido testigo de cómo la migración realmente ha jalonado el desarrollo hoy en día el carnaval de Barranquilla el segundo carnaval más grande del mundo se da aquí por la migración se da por la diversidad Barranquilla es una ciudad creativa gracias a esa diversidad cultural que tenemos aquí en la ciudad y sobre todo Barranquilla ha podido jalonar ese desarrollo ser una ciudad pujante realmente gracias a esa diversidad de culturas que han tenido como escenario un escenario de desarrollo pujanza y hoy podemos ver cómo grandes líderes de la ciudad en los diferentes entornos el público el privado el empresarial el cultural el médico son descendientes de migrantes y esto realmente que les digo de cómo la migración trae desarrollo es un tema que hemos vivido no sólo en Barranquilla sino que tenemos muchas ciudades y países alrededor del mundo que son testigo de esta situación entonces por ejemplo tenemos en Estados Unidos por ejemplo entre 1998 y el 2008 los migrantes venezolanos aportaron 307 mil millones de dólares en la economía por ejemplo en Canadá los migrantes contribuyeron el 79.9% del aumento de la fuerza laboral entre 2016 y 2021 el crecimiento en Chile por ejemplo el crecimiento de 63.3 mil millones del PIB entre 2009 y 2017 correspondió a la migración entonces realmente la migración realmente es una oportunidad para el desarrollo y aquí en Colombia como ha dicho el Fondo Monetario Internacional se estima que el PIB de Colombia crecería en un 3.7% gracias a la migración venezolana entonces esta es la aproximación que yo le he dado a mi trabajo que se ha convertido en mi proyecto de vida es ver realmente ver la migración como una oportunidad de desarrollo para las ciudades la migración está aquí para quedarse la migración va a seguir aumentando no sólo por razones políticas sino también por razones medioambientales vemos islas por ejemplo que en el Pacífico por ejemplo que ya van a estar van a desaparecer muy pronto entonces por razones políticas y climáticas la migración va a seguir aumentando y es una realidad que hoy tenemos y lo que debemos hacer es realmente transformar esto en una oportunidad como realmente puede ser y como realmente se ha evidenciado en tantas ciudades y países del mundo y mi visión personal también ha sido integrar la migración y verla desde la visión desde la diversidad y desde una ciudad creativa que se enriquece con la diversidad para hablar un poco del contexto nacional por ejemplo en Colombia comenzamos a recibir migrantes venezolanos en el 2014 esto se comienza a intensificar en el 2015 con las personas pues colombianas que comienzan a retornar porque no se nos olvide eso en el pasado éramos nosotros los colombianos los que nos íbamos a buscar un mejor futuro a Venezuela y hoy son ellos los que vienen acá luego en el 2018 se comienza a agudizar esta situación pues porque se comienza a agudizar también la situación política y social en Venezuela para junio de 2024 fueron 7.7 millones de venezolanos que han salido del país y Colombia recibe 2.8 millones de esto es decir Colombia es el principal país receptor de migración venezolana y algo digamos positivo de Colombia es que los gobiernos anteriores tuvieron realmente una aproximación de la migración como les digo una aproximación de la migración como realmente un motor de desarrollo del país y uno realmente puede hacer que esto se convierta en una oportunidad de desarrollo cuando uno desarrolla políticas para la integración de esta población entonces el gobierno nacional desarrolló el estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos lo cual le permite a estas personas que ingresaron al país tener un permiso por 10 años que les permite acceder a todo tipo de derechos como si fuera un nacional colombiano excepto el derecho al voto entonces a lo que voy con esto es que realmente si queremos aprovechar la migración como un motor de desarrollo es muy importante que se desarrolle en este tipo de políticas de integración porque cuando uno desarrolla este tipo de políticas y este tipo de mecanismos de regularización puede permitir que la gente acceda a un trabajo que la gente sea productiva que la gente tenga su emprendimiento formal que las personas accedan a educación accedan al sistema de salud y aporten realmente a la construcción de ciudad y de país aquí algo también muy importante es que se logró digamos regularizar a la mayoría de la población en Colombia y aquí el rol de las ciudades también ha sido supremamente importante porque realmente nosotros pues lo que vemos es que los receptores de la migración finalmente son las ciudades quienes realmente tienen el deber y la responsabilidad de gestionar esto digamos por supuesto es súper importante todo este marco normativo jurídico todo el apoyo en recursos y gestión que pueda hacer el gobierno nacional pero finalmente los dolientes de este fenómeno migratorio son las ciudades son quienes realmente viven y reciben esta población entonces digamos que cuando comienza a llegar esta población esta nueva ola migratoria a Colombia y les dije que comenzó a llegar aproximadamente en el 2014 ya en el 2018 teníamos digamos un grueso de población migrante y el tema es que mucha de esta población llegó digamos por supuesto en condiciones de vulnerabilidad entonces encontramos un porcentaje de desempleo en el 2018 de esta población del 22% mucho mayor al de la población receptora solo el 16% por ejemplo de los migrantes venezolanos estaban afiliados al sistema de salud entonces digamos eran condiciones sociales muy duras con los que había que trabajar pero realmente digamos todo este tema del impulso del estatuto de protección para migrantes y del PPT permitió que realmente se comenzaran a gestionar políticas de integración que le permitieran a estos migrantes integrarse exitosamente en las sociedades y cuando les hablo digamos que este tema recayó mucho en las ciudades quiero hablarles después de mi experiencia con Barranquilla en Barranquilla por ejemplo hemos recibido más de 140.000 migrantes venezolanos digamos oficialmente registrados esto representa el 11% de la población barranquillera y en Barranquilla lo que decidimos fue abordar esto como una oportunidad y realmente integrarlo en nuestra visión de ciudad creativa que se enriquece con la diversidad lo primero que hicimos fue pues hacer todo el marco de política pública para que realmente se pudieran desarrollar pues las competencias hacen los diferentes gentes y proyectos a partir de esa política pública se desarrolla la mesa migratoria la mesa migratoria es esa instancia en donde todos los actores que trabajamos por el tema de integración de migrantes nos encontramos en un espacio para conversar y dialogar y trabajar articuladamente y conjuntamente y el principal proyecto que se desarrolló desde un principio fue el centro de integración local para migrantes entonces aquí lo que dijimos fue bueno están llegando los migrantes a la ciudad pero ellos tienen que ir a un sitio y a otro sitio para poder acceder a sus a los servicios que necesiten acceder pero ellos están ahí estamos haciendo una revictimización de estas personas entonces vamos a hacer un lugar un centro físico en donde ellos se puedan acercar y puedan encontrar toda la oferta que necesiten para su integración es decir todos los temas de integración social aquí de que hablamos los temas de regularización migratoria los temas de salud los temas de educación los temas de atención jurídica de atención psicosocial segundo estas personas necesitan todos los temas de integración productiva tan importante que es poder acceder a un trabajo poder impulsar de pronto una idea de emprendimiento que ellos tengan poder tener una formación para el trabajo poder tener su diploma convalidado o poder certificar sus competencias porque muchas veces también ellos vienen con muchos conocimientos pero no tienen un certificado como tal que diga esta persona es experta en esto y esto tercero todos los temas urbanos es decir todo el tema de viviendas de mejoramiento de viviendas cuarto todo el tema de integración cultural que es tan importante y el centro de todo y aquí es cómo hacemos para coestionar esa población venezolana que llega con la población local barranquillera y la población retornada también colombiana entonces todo ese tema de integración cultural a través de procesos artísticos poder hacer que todos hablemos el mismo lenguaje y seamos una sola familia entonces el centro se convierte en ese epicentro para que las personas accedan y digamos si bien esto comienza por la migración venezolana es un centro que hoy está abierto para población local también y este centro se convierte en un referente nacional y fue replicado en ocho ciudades del país por el gobierno nacional y por una gran agencia de cooperación que es la agencia de Estados Unidos que se llama USAID entonces este centro de ventanilla única también va a los territorios va a los barrios donde estas personas se encuentran a los asentamientos llevando toda la oferta integral y ahí entonces entro a responder la pregunta que nos hacía Gus Rosanía porque el gobierno no les da comida y trabajo en el campo los chars deberían poder organizar todo eso a través de la olímpica entonces como les estoy contando realmente en Barranquilla se ha hecho una gestión que se ha convertido en referente nacional porque se tiene digamos toda la oferta que una persona migrante o vulnerable local pueda necesitar porque además otra cosa muy importante es que este centro cuenta no solamente con la oferta de la alcaldía sino aquí lo más importante es que articulamos la oferta de todos los sectores entonces aquí tenemos la oferta de la cooperación internacional tenemos la oferta de la empresa privada tenemos la oferta del gobierno nacional tenemos la oferta de las organizaciones de base comunitaria y ONGs y toda esa oferta alrededor de todas esas líneas va a los territorios va a las comunidades va a los barrios va a los hogares de cada una de estas personas para acercarlo cada vez de una manera más contundente a los procesos de integración y digamos trabajando y con toda la experiencia que tuvimos pues en el centro y hemos tenido con lo que se llama hoy el centro intégrate dijimos bueno queremos llegar queremos llegar más allá realmente queremos poder medir el impacto que estamos teniendo en la población queremos saber que estas personas que estamos con las que estamos trabajando realmente superan la pobreza y ahí entonces contamos con varios aliados y organizaciones internacionales como es por ejemplo la fundación Hilton que se sumó a este sueño y este sueño se concretó en un proyecto que se llama Palante ¿por qué? porque queremos que las familias echen Palante porque queremos que las familias realmente puedan desarrollar ese potencial porque es que a mí lo que más me duele cuando yo voy a un barrio de estas personas es que ellos tienen ganas de trabajar ellos tienen ganas de echar Palante ellos tienen infinitos talentos y potencialidades y no las pueden desarrollar por las infinitas barreras que tienen y es muy importante realmente poder articular a los actores para que los ayudemos a derribar esas barreras con las que realmente puedan salir adelante como familias y entendimos también que el enfoque debía ser familiar que realmente si estábamos trabajando con individuos no hacíamos nada porque realmente si trabajábamos con uno o dos individuos de la familia realmente digamos la condición de pobreza iba a permanecer entonces estamos trabajando ahora mismo con mil familias en tres barrios de la ciudad con las que le hacemos un estudio detallado de todas las necesidades que tienen de todas sus potencialidades y a cada miembro del núcleo familiar le asignamos una serie de servicios y programas de acuerdo con lo que necesiten y quieran y todos estos servicios y programas van alineados a los cuatro ejes de integración que les contaba ahorita porque queremos que la integración sea integral todos los temas sociales todos los temas de integración cultural todos los temas de integración productiva todos los temas de integración urbana y lo más importante es que lo medimos porque lo que como dicen por ahí lo que no se mide es como si no se hiciera entonces con nuestro índice de integración medimos como evoluciona la familia no solamente en su bienestar objetivo que quiere decir eso en lo que uno cree que la familia necesita sino en su felicidad porque para nosotros también es muy importante sentir que lo que estamos haciendo está de verdad teniendo un impacto en la satisfacción de vida de cada familia y esto ha sido muy bonito porque digamos los resultados han sido han sido espectaculares digamos en el en el en el transcurso que hemos llevado de este de este programa hemos visto como el 33.5% de las familias ya han superado la pobreza hemos visto como el 100% de las familias han alcanzado un nivel superior en su satisfacción con la vida y realmente para nosotros eso nos llena de emoción porque para nosotros más allá que las cifras para nosotros nos da energía y nos da un motor las sonrisas de todas estas personas que tienen cada día más ganas de vivir y que pueden cada día realizar con mayor éxito su potencial entonces nos sentimos muy orgullosos de esto también digamos todo este trabajo que hemos hecho como les decía ha sido fundamental articular a los diferentes actores y aquí un tema en que nos hemos enfocado mucho es en el tema del sector privado porque realmente mi manera de ver el desarrollo es que y pues también un poco inspirada también por profesores como Michael Porter de Harvard en donde vemos que realmente los gobiernos por sí solos no van a ser nunca suficientes para generar y reducir esas precios sociales que tenemos realmente el sector privado y su músculo deben jugar un rol fundamental y activo y es por eso que nos hemos dedicado a sensibilizar al sector privado a hablar con los empresarios para que se vinculen a estos procesos de integración y ha sido muy bonito como estas empresas se han abierto a procesos de empleo inclusivo como están contratando y dándole oportunidades a esta población vulnerable que realmente lo que nosotros les decimos esto no es un favor estos son personas que realmente van a nutrir y van a generar un gran impacto en productividad en las empresas así como lo hemos visto y hemos visto casos muy hermosos en donde muy rápidamente estas personas que adquieren empleo van ascendiendo van ascendiendo en las empresas que le dan pues que le abren esta puerta y le dan esta oportunidad entonces digamos que todo este trabajo pues le ha dado a la alcaldía de Barranquilla muchos reconocimientos nacionales internacionales internacionales por ejemplo por la ONU por el Inter-American Dialogue y todos estos reconocimientos nos han servido para seguir jalonando más actores y poder teniendo más impacto porque el reto realmente es inmenso y aquí digamos algunas muy rápidamente algunas cifras hemos logrado más de 120 mil atenciones hemos logrado regularizar a más del 82% de la población es decir que ya tienen su documento que les permite acceder a todos los derechos hemos logrado afiliar a más de 68 mil personas al sistema de salud acompañar en temas de emprendimiento y empleabilidad a más de 26 mil personas entonces realmente cuando uno ve estas cifras uno dice esto solo ha sido posible por la articulación de actores esto solo ha sido posible porque todos hemos soñado conjuntamente y nos hemos puesto la camiseta por un sueño común porque realmente creemos que la integración de los migrantes venezolanos vale la pena y que esto va por supuesto acompañado de la integración de las personas que residen en nuestra ciudad y que viene ahora bueno entonces como todos sabemos estamos viviendo pues unas coyunturas muy especiales en el contexto político internacional una es pues digamos todo el tema de lo que pasó en las elecciones de Venezuela yo creo firmemente que esto ha sido un tema sin precedentes en la historia de Venezuela yo creo que estamos en un momento coyuntural nunca antes la oposición en Venezuela había estado tan unificada nunca antes había sido tan contundente la victoria de la oposición y realmente para mí esto es una victoria y para mí la victoria no se da porque Maduro no se posesione en enero del año entrante para mí la victoria se da si la comunidad internacional sigue con la cabeza arriba y sigue apalancando un proceso porque estos procesos de transición son lentos no son rápidos y aquí no podemos permitirnos decaer y decir ya este proceso fracasó porque Maduro se posesionó no esto es un proceso que comenzó con toda la contundencia y que su victoria no está marcada por la posesión o no posesión de Maduro entonces aquí es muy importante que la comunidad internacional siga apalancando este proceso siga apoyando el proceso que está liderando María Corina que realmente ha sido pues una líder que realmente lo personal admiro muchísimo por su fuerza su berraquera su sensatez y ese es el mensaje también que les quiero dar hoy a ustedes sigamos alzando esa voz sigamos estando muy pendientes de ese proceso y apalancando a que esa comunidad internacional pueda mantenerse activa como les contaba ahorita que me dijo mi compañera de vuelo nosotros no podemos hacer más nada realmente esto está en las manos de la comunidad internacional también tenemos digamos una consecuencia que marca esta coyuntura y es que pues muchas personas en Venezuela que estaban esperanzadas a que realmente el proceso electoral fuera en contra de Maduro pensaban pues quedarse en Venezuela y pues ante esta coyuntura hay muchas nuevas personas que han seguido migrando y que si se llegase a posesionar Maduro muy posiblemente tuviéramos una nueva ola migratoria en Colombia sumada a que las políticas restrictivas de Trump también pueden de pronto estimular una mayor llegada de migrantes venezolanos a Colombia ¿qué pasa aquí? aquí es muy importante que el gobierno nacional se ponga las pilas es muy importante que realmente podamos tener unos entes de coordinación muy concretos que podamos digamos tener estos procesos de regularización migratoria para las nuevas personas que llegan porque como les contaba ahorita si realmente estas personas pueden acceder a los mecanismos de regularización pueden acceder a todos los derechos incluyendo un empleo si no acceden a un mecanismo de regularización estas personas no pueden trabajar legalmente no pueden tener su emprendimiento formal ¿qué pasa con su salud? ¿qué pasa con la educación de sus niños? entonces es muy importante que el gobierno nacional pueda prepararse para esa nueva ola migratoria que muy posiblemente llegue a Colombia digamos que el trabajo se está haciendo de una manera muy contundente desde las ciudades desde donde como les contaba las ciudades han venido gestionando esta migración jalonando recursos internacionales sacando plata de su bolsillo para abordar este fenómeno pero aquí es muy importante que podamos de verdad contar con el acompañamiento del gobierno nacional para poder hacer frente a una ola que hay mucha posibilidad y mucha probabilidad de que se venga finalmente pues decirles que la migración es un fenómeno que está aquí para quedarse no solo en Colombia sino en el mundo entero que seguir aumentando por razones políticas por razones climáticas que migrantes somos todos que esto más allá de un fenómeno político social climático es un fenómeno humano y aquí la invitación es a que todos nos pongamos la mano en el corazón y antes de pronto de decir una palabra poco amable o de pronto de tener un pensamiento en contra de estas personas pensemos que son personas como tú y como yo que si pudieran tener una calidad de vida desarrollar su proyecto de vida en sus ciudades en sus países lo harían entonces la invitación es a que desde hoy comenzamos a ver la migración como un fenómeno humano y desde nuestros corazones desde nuestros roles desde nuestro trabajo realmente busquemos aportar a que esta vida y esta nueva vida para estas personas pueda ser más amable y lo podemos hacer desde contratar una persona a nuestras empresas desde aportar un recurso para un proyecto invertarnos un proyecto hasta simplemente darle un abrazo o una palabra amable para aquella persona que lo necesita muchísimas gracias que bien que bien que maravilla Daniela muchísimas gracias toda una presentación llena de contenido de fuerza de emoción muchas gracias de verdad bueno abrimos entonces para preguntas para comentarios para dudas goyo levantó la mano porque Luis Puerta había levantado la mano antes la bajó los invito a que levanten su manito adelante Juan Gregorio Vélez gracias Daniela ha sido una lección de humanismo efectivo no conocía nada de este proceso y me parece que es brillante y merece todo nuestro apoyo y atención los centros intégrate para que es una excelente idea porque a veces parte del problema es la dispersión o sea cada uno es un casi por un lado bueno donde todos confluyen me parece que es mucho más efectivo muchas gracias te felicito y en lo que podamos apoyarte cuenta con nosotros muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad Pedro Benítez adelante Pedro Daniela pues primero muchísimas gracias por tu exposición interesantísima de verdad y felicitaciones por ese trabajo que estás haciendo que que es muy altruista digamoslo así muy necesario yo tenía pues una una pregunta y te cuento que para mí es sorprendente todo lo que tú has comentado o sea es una pues uno sabe el tema de migración pero te confieso que de punto de vista de Venezuela uno lo que lo que lo que tiene la idea es que aquí llegaron fue como como personas que que la sacaron de Venezuela porque no servían allá perdón la expresión que creo que estamos totalmente equivocados respecto de eso yo te quería preguntar un poco que qué tipo de migrantes llegan a Colombia porque pues uno sabe de gente que que estuvo en las petroleras y salió de allá gente pues digamos muy brillante muy importante pero pero también ve obviamente en las calles en muchos restaurantes gente gente digamos de escasos recursos que llegó acá cómo es esa composición de migrantes venezolanos Pedro digamos nosotros lo que vimos en Colombia fue una primera ola migratoria en la que eran los empresarios que venían a Colombia personas con mucho capital que vinieron pues a abrir sus negocios acá etcétera y luego comenzamos a ver una ola migratoria de personas con una mayor condición de vulnerabilidad sin embargo como les decía ahorita esa condición de vulnerabilidad vino acompañada de unas ganas muy fuertes de trabajar viene acompañada de conocimientos viene acompañada de estudios y ahí es donde es por decir así nuestra responsabilidad de realmente ayudarles a que estas buenas voluntades se puedan materializar en hechos concretos realmente si nosotros logramos derribar esas barreras como les contaba ahorita por ejemplo hay personas que vienen con su título sin convalidar entonces es como si no tuvieran la carrera ayudarnos con la convalidación de su título o vienen con competencias que realmente no tienen como mostrar que las tienen entonces ahí los ayudamos con unos procesos de certificación de competencias si esas personas que vienen con ganas pero que realmente no tienen ninguna expertise concreto los ayudamos con temas de formación para el trabajo y sobre todo los ayudamos a conectar con las empresas porque es que es muy difícil que por sí solo esta población realmente logre acceder a ese mercado laboral y logre derribar esas fronteras otra cosa muy importante que hemos trabajado es desde el punto de vista que les contaba ahorita de la cohesión social entonces para nosotros y me adelanto ahí un poquito que esa parte no se las conté yo lo que hice este año fue un poco como de la experiencia que yo venía trabajando decidí crear una organización que se llama Mutu Innovación Social que busca trabajar como partner de alcaldía gobernaciones y empresas para fortalecer el impacto en comunidades vulnerables y lo que buscamos es realmente tener soluciones innovadoras disruptivas para los procesos sociales para los retos sociales y aquí creemos que realmente es muy importante atacar la raíz de los problemas nosotros le llamamos esto un cambio sistémico un cambio en los sistemas porque nada hacemos en darle comida a unas personas que realmente no van a tener la próxima semana una manera para poder conseguir ese alimento entonces por eso nosotros trabajamos en varios niveles en el nivel del individuo en el nivel de la familia en el nivel de la comunidad y en el nivel de la ciudad entonces en el nivel del individuo ¿de qué se trata? pues todos los temas de atención psicosocial todos los temas de identificar dónde están esos talentos esas potencialidades de la persona dónde están pronto esos aprendizajes nuevos que puedan adquirir a nivel de familia ya trabajamos digamos cómo hacemos que esos cambios se generen en todo el núcleo familiar luego a nivel de comunidad es lograr que esas personas que viven en un mismo sitio puedan conversar comenzar a conversar a dialogar a trabajar conjuntamente a ver qué oportunidades ellos pueden escalar en la ciudad y a nivel de ciudad es comenzar a cambiar ese mindset de los políticos de los empresarios de los ciudadanos de poder generar entonces cuando uno genera esos esos cambios a nivel de ciudad y a nivel de comunidad tenemos una comunidad mucho más consolidada que está lista para buscar oportunidades y tenemos unos actores de la ciudad que están más abiertos para dar esas oportunidades y realmente es en esos cuatro niveles donde realmente podemos generar unos cambios sostenibles en la población entonces lo que te digo es digamos esa población pues es población diversa es población que al principio llegó con mucho capital y luego fue población que llegó a comenzar de cero fue población que llegó pues en condiciones de vulnerabilidad y que gracias a estos procesos de integración estas familias están pudiendo salir adelante están pudiendo construir su sueño en una ciudad que hoy llaman su hogar y lo otro que es muy importante es que todos estos procesos los estamos trabajando no solo con comunidad migrante sino con comunidad local también entonces si bien se seleccionan de pronto algunos barrios con presencia de población migrante aquí los impactamos a todos los impactamos a todos por igual porque se trata de que esto jalone pues el desarrollo total de la sociedad muchas gracias excelente excelente Daniela Gabriel Díaz y después Bernardo Nieto adelante Gabriel muchas gracias muy amables me escuchan si si perfecto Daniela espectacular y muy importante tu presentación porque es de una posición muy positiva muy diferente y muy contraria a lo que uno está oyendo y yo creo que tenemos que unirnos todos un poco a mirarlo en esa manera yo creo que con Venezuela tenemos una compañía muy importante con los venezolanos y con la venida de los venezolanos a Colombia un compromiso muy grande que hay que tratar de buscarle partidas de solución pero lo más importante es que realmente como tú lo dijiste Maduro se retire ahorita o sea que realmente hay una terminación y en eso hay que buscar cómo se apoya el de todo el universo porque eso tiene que continuar ese apoyo para que Maduro no es que el día que se posesione que ya sea presidente otra vez no es que no dejemos que eso se pase hay que buscar la fórmula de hacerlo muchísimas gracias gracias por abrirnos nosotros a todo eso y muchísimas gracias para ver cómo aportamos para todo eso muchas gracias gracias a ti Gabriel por tus palabras gracias Gabriel gracias Bernardo Nieto y después Oscar Borrero adelante Bernardo gracias Marío gracias Daniela es muy emocionante ver el trabajo tuyo y escucharte eso es lo primero que quiero decir es loable no es carreta no son cosas bonitas y que no 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 sencillamente tú estás haciendo la labor poniendo en práctica muchas cosas buenas me emociona gracias por eso eso es lo primero gracias a ti Bernardo lo segundo esta semana tuvimos la visita aquí de una gran amiga con la que conversábamos precisamente sobre la migración venezolana y salieron algunas cosas a reducir la primera qué siente uno frente a un venezolano migrante qué siente uno aquí en la calle ella nos expresó una opinión que a mí me golpeó mucho no llegaron los que estaban en las cárceles número uno los rapitenderos afortunadamente existen porque acogieron esa empresa a muchos migrantes hombres y mujeres para que nos hagan los mandados para que nos hagan los mandados los miramos como desde arriba para abajo no como iguales los que cantan en las calles y en los buses con sus arpas ahí en la ciclovía cuando uno sale los que venden bolsas y recogen plata en los semáforos a mí me trajo a la memoria lo que estabas hablando tú recuerdan ustedes algunos estábamos en ese paseo cuando fuimos a pasto estábamos dándole la vuelta a la ciudad en el bus y paramos a almorzar en un restaurante donde nos sirvieron una cantidad de comida impresionante y afuera del restaurante no podían entrar una cantidad de migrantes hombres mujeres y niños que iban hacia el ecuador nosotros yo cogí un par de bolsas plásticas las pedí ahí en el restaurante y entre nosotros tomamos sobras de comida proteínas por un lado papas yucas etcétera en otra bolsa porque el restaurante no los dejaba entrar y sencillamente recogimos algo y les dimos eso y se lo llevaron a mí me partió el alma el corazón pero tercero y es también algo muy preocupante en este momento Europa si ustedes miran la unión europea no le va a permitir nunca a Turquía entrar en la unión ¿por qué? porque entonces los ciudadanos turcos que necesitan salir de un país así para tener una vida mejor van a invadir Europa Europa está llena de xenofobia Estados Unidos muy posiblemente lo mismo y nosotros estamos llenos de xenofobia ¿qué nos dices frente a estas realidades? ¿cómo podemos nosotros ayudar a esta organización tuya para que pensemos diferente para que podamos nosotros de verdad ser hermanos no importa el país en el que estemos viviendo? así es Bernardo es muy triste todo lo que dices y yo creo que realmente esa enfermedad no es una enfermedad que es contraria a otras nacionalidades yo creo que es que realmente nos hemos vuelto muy egoístas y si queremos de verdad construir esas sociedades prósperas que decimos si queremos nosotros mismos como individuos vivir mejor hay que cambiar esas maneras de ser y de actuar pero desde el individuo entonces yo creo que este rechazo digamos no se da por cambio de nacionalidad por diferencia de nacionalidad este rechazo se da simplemente por la diferencia este rechazo se da también hacia personas vulnerables de la misma nacionalidad yo creo que eso que decías al principio no es un rechazo necesariamente a los venezolanos es un rechazo hacia las personas en condición de vulnerabilidad y eso nos pone a pensar no solo nos pone a pensar sino que nos muestra el camino que están tomando nuestras sociedades hoy en día y realmente nosotros siempre miramos no es que esto es culpa del gobierno esto es culpa de los políticos pero realmente los gobiernos no son más sino el reflejo de su pueblo entonces yo creo que este tipo de comportamientos que tú mencionas que cuando lo hablamos en un espacio como estos suenan tan enfermos pero que en la cotidianidad los hemos normalizado simplemente son un reflejo de los seres humanos que hoy somos y creo que si queremos construir sociedades más justas más equitativas más prósperas y queremos nosotros mismos vivir mejor y felices es muy importante que comencemos por cambiarnos a nosotros mismos que comencemos por entender que yo solo estoy bien si el otro estoy bien que comencemos a vivir realmente desde el corazón y desde la empatía y realmente tengamos un trabajo personal que nos pueda hacer vivir y ser mucho más transparentes y humanos en estos procesos yo creo que lo que les decía ahorita que esto no es un proceso social y político esto es un proceso humano es lo mismo que les digo hoy realmente a veces lo que hacemos es poner nuestros miedos personales afuera en el rechazo de la otra persona y por eso es tan importante que en una crisis como la que está viviendo el mundo hoy mismo podamos devolvernos a los seres humanos podamos volver al silencio de la mente humana podamos vivir y volver a los valores y podamos enfrentar nuestros miedos y nuestras dificultades hacia adentro y no echando toda esa basura hacia afuera gracias Daniela Kuz Rosanía bienvenido a nuestro grupo viniste una semana antes maravilloso para vernos adelante un placer gracias por invitarme y muy buena la presentación de Daniela haciendo un trabajo que me parece a mí importantísimo ahora mismo porque este problema entre más esté Venezuela tal cual como está más grande se va a volver y es interminable porque cada vez más se va a reducir más la economía venezolana en la medida en que toda esa sociedad no está funcionando porque el gobierno no funciona y entre más se reduce va a haber más pobreza allá menos educación y más gente migrando hacia hacia Colombia es decir el problema va a seguir y se va a poner cada vez peor yo estoy afuera yo vivo en los Estados Unidos en Ann Arbor Michigan y yo soy especialista en cannabis y soy profesor de la Universidad de Michigan enseño sobre cannabis medicinal soy experto en medicamentos en toxicidad he sido profesor aquí por 20 años yo me gradué del colegio Parrish en Barranquilla en el 86 me vine a los Estados Unidos mis grados son de Stanford de Harvard he estado hasta en la Casa Blanca con el presidente Bush y yo estoy dispuesto a irme a Colombia y estoy buscando irme a Colombia ¿para qué? para desarrollar el negocio del cannabis en Colombia porque aquí en los Estados Unidos hay por lo menos dos millones de personas empleadas en el negocio del cannabis imagínate tú dos millones entonces voy a ver qué hago en Colombia a ver si puedo entrar a Colombia a cultivar cannabis y no puedo y no puedo y cada vez el gobierno lo hace más difícil lo hace más complicado porque pone trabas y pone burocracia y pone papeleo y en realidad lo que se necesita es legalizar el cannabis completamente para que se pueda cultivar libremente como ya se hace pero se hace de manera ilegal se hace de manera ilegal es decir no seamos tontos verdad porque es que el cannabis se cultiva en Colombia y se cultiva de manera ilegal y todo es un negocio ilegal pero si se trata de ayudar a los venezolanos lo más fácil sería legalizarlo y ponerlo a trabajar como empresa como negocio de una manera que permita su crecimiento que permita su crecimiento un segundito con tu permiso que yo invité a Gustavo precisamente para la próxima tertulia de hoy en ocho días y creo que va a ser una excelente oportunidad para que nos puedas exponer todo eso lo del cannabis medicinal y ya como Gustavo sabe ya yo le he hecho aquí pues la intermediación el puente con la universidad del norte de Barranquilla para que desde el punto de vista investigativo con ciencias biológicas en Barranquilla etcétera se pueda hacer un trabajo realmente con todo el rigor científico y se pueda desarrollar el negocio hay que ponerle siempre el apellido vale la pena ponerlo de cannabis medicinal que no tiene que ver con la marihuana que se consume no entonces yo creo que de hoy en ocho días es buen momento para que nos expongas todo eso fantástico ahora eres en Estados Unidos pero te vamos a traer de pronto de allá para acá para que tengas una renacionalización en Colombia no pero yo quiero invitar a Daniel a que venga la próxima semana para que escuchen mi presentación porque estas son dos ideas precisamente que se pueden unir para conseguir financiación internacional por un lado pero también para que lograr que el gobierno eche para adelante en lo que supuestamente dijo el gobierno que iba a hacer que es avanzar el negocio de las plantas medicinales listo se abre un nuevo campo Daniela para inmigrantes como un nuevo campo para ti para Colombia en algo que que hoy es un tabú en Colombia en otros países en otros sitios hombre están haciéndolo del cannabis medicinal abierta y tranquilamente yo propondría Gus dejar eso como un abrebocas para que lo exponga en varios ocho días excelente excelente gracias alfonso y Gus Oscar Morrero adelante libera tu micrófono gracias Daniela y gracias Daniel hay un tema que quería preguntarte Daniela y es que cuando uno quiere contactar un venezolano no tiene referencias porque no ha trabajado en Colombia evidentemente y porque nadie lo conoce o si acaso lo conocen otros venezolanos que están acá nosotros iniciamos en el sector inmobiliario desde hace unos siete o ocho años a través de nuestra asociación de inmobiliarios latinoamericana y a través de la asociación de avaluadores latinoamericana teníamos muy buena relación con la SOITAVE de Venezuela que es la sociedad de tasadores venezolanos que de hecho se da paso juntamente con los brasileros eran los mejor capacitados en el tema de avalúos en toda América Latina y por supuesto era gente muy capacitada que nos comenzamos a traer para Colombia para Colombia para Brasil para perdón para Chile México y a través de la asociación de Panamericanos de Avaluadores fuimos colocando yo creo que por lo menos de 50 a 100 avaluadores de Venezuela en toda América Latina aquí en solo Colombia colocamos unos 30 yo tengo dos dos avaluadores de estos venezolanos que venían muy bien calificados de capacitados en en los años anteriores posteriormente en el sector inmobiliario lo que se llama lonjas aquí que es asociación de corredores y vendedores comenzamos a tratar de buscar vendedores venezolanos nuestra política yo pertenezco a una asociación inmobiliaria una de las más grandes de Bogotá que se llama asociación por el fomento inmobiliario que tiene 105 empresas y unos 2.500 vendedores y creo que tenemos por ahí 100 venezolanos yo tengo dos en mi oficina lo que tenemos de problema te podría preguntar Daniela es así como tú lo tienes en Barranquilla que generan ustedes como una especie de organización para colocar gente es que aquí en Bogotá no la conocemos entonces el mismo problema que se presenta para RAPI porque lo estuvimos hablando con alguna gente de RAPI los mismos venezolanos que trabajan en RAPI recomiendan a otros venezolanos pero en esta tarea inmobiliaria no son bicicleteros para llevar mensajería sino que son personas de un poco más capacitación como por ejemplo vendedores y eso no lo conocemos en Bogotá y yo estoy seguro que en este momento nuestra asociación que hoy tiene unos 2.500 vendedores podríamos de pronto recibir 50 o 100 vendedores venezolanos pues que hayan trabajado en Venezuela en Finca Raíz o que aquí quieran aprender pero como hacemos ese contacto porque es que a uno le llega gente muy incapaz o uno le tiene el temor de que resulten delincuentes porque así se han metido en las empresas me gustaría saber como lo manejas en Barranquilla para ver como en Bogotá se puede hacer algo parecido gracias Oscar muchas gracias Oscar bueno como les contaba en Barranquilla y también digamos en Razona respondiendo también más a otras preguntas que me hacían digamos lo que me decía Bernardo ahorita el tema de la xenofobia el tema de la xenofobia es muy importante que se trabaje desde las diferentes estructuras del ecosistema entonces el punto de partida es el individuo y aquí es súper importante que todos los actores digamos estén comprometidos con esa integración y con esa manera de ver la migración que quiero decir con esto es muy importante que los políticos y los dirigentes realmente tengan una aproximación positiva a este fenómeno es muy importante que los empresarios digamos también puedan contar las buenas experiencias que tengan con esto es muy importante que los ciudadanos que tienen la posibilidad de compartir con estas personas también puedan dar esas buenas historias y realmente siempre que a mí me preguntan cómo hacemos para poder contrarrestar el tema de la xenofobia yo lo que les digo es contando las historias reales porque cuando uno escucha la historia de esta persona que llegó y logró hacer esto y logró contribuir a esto a uno le va cambiando la perspectiva pero aquí lo importante y para poder generar un cambio de raíz como lo llamamos nosotros un cambio sistémico es trabajar con el ecosistema en general y por eso es tan importante que para los temas puntuales de xenofobia por ejemplo eso se trabaje desde los diferentes estamentos de la población que puedan tener esa voz ese liderazgo distinto y poco a poco las historias positivas se van llevando un poco esas malas intencionadas historias negativas de la migración y lo mismo ocurre digamos para el tema de la empleabilidad Oscar y esa es la aproximación que nosotros le hemos dado aquí el tema de la empleabilidad nosotros creemos y estamos seguros que para poder darles y derribar las barreras de estas personas que pues que uno de los hitos más importantes de su integración productiva es tan importante que se haga desde los diferentes sectores desde el ecosistema en general y por eso lo que nosotros aquí hacemos es partir desde un trabajo desde un trabajo desde la alcaldía de Barranquilla desde el sector público que comienza trabajando de una manera integral con todas estas personas con todos estos migrantes y por eso es tan importante lo que les contaba ahorita la atención es integral aquí lo que hacemos es trabajar con ellos en todos los temas sociales en todos los temas que necesiten de salud de educación de integración cultural pero el sector público no puede estar solo acá por eso aquí se suman las organizaciones de cooperación internacional que vienen traen sus recursos traen su expertise traen todos sus temas para poder articular integrar esas personas luego se suman las organizaciones de base comunitaria las ONGs que son quienes trabajan en el territorio conjuntamente con esas personas etc entonces para nosotros el proyecto que les contaba ahorita para adelante se ha tratado de esto de trabajar desde la articulación de los diferentes sectores brindándoles a estas familias la atención en las diferentes dimensiones de integración entonces cuando nosotros llegamos al sector privado a una empresa a decirle mira tenemos estos perfiles cuáles son tus vacantes y te ayudamos un poco a hacer el match ya son familias con las que hemos venido trabajando son familias con las que ya hemos trabajado hemos identificado cuáles son las necesidades de esa familia cuáles son las potencialidades que tiene esa familia entonces digamos ahí identificamos no vamos a trabajar con el jefe de hogar que es la persona que vamos a ayudar a buscar el empleo pero ya ese jefe de hogar ha pasado por todo un proceso ya esa persona ha accedido a un sistema de atención psicosocial que ha sido otorgado por ejemplo por una organización de cooperación ya esa persona ha logrado tener una nueva vivienda que se trabajó por decir algo con la alcaldía de Barranquilla y el gobierno nacional ya esa persona tiene sus hijos en el colegio ya esa familia ha podido acceder a su regularización y a su estatus migratorio que les permita acceder a ese trabajo ya ese padre de familia pudo acceder a un proceso de formación entonces digamos cuando nosotros llegamos a una empresa ya nosotros hemos vivido un proceso no solo con la persona que le estamos ayudando a buscar trabajo sino con la familia completa y hemos trabajado con ellos todo un proceso de integración todo un tema también de los diferentes lenguajes artísticos para que ellos puedan también expresarse y desarrollarse de otras índoles entonces esa ha sido como nuestra metodología en Barranquilla trabajar con ellos de una manera integral y digamos cuando uno llega a la empresa la empresa no está sola en este proceso tiene todo el acompañamiento de todo un andamiaje de diferentes organizaciones y actores que hemos estado apoyando no solo a ese individuo sino a toda la familia aquí yo lo que te digo pues en tu en tu en tu caso en tu caso particular es que realmente digamos nuestro mensaje a las empresas no es contrata al migrante nuestro mensaje a las empresas es ábrete al empleo inclusivo y ábrete a la diversidad de personas que pueden llegar a ser buenos candidatos para tu trabajo pero no lo rechaces porque de pronto no tienes la totalidad de certeza de dónde viene o porque de pronto no sabes si esa cultura de pronto va a ser muy distinta a las personas que trabajen contigo estos son esas son exactamente las barreras de las que hablábamos ese tema que de pronto tú no tengas esa referencia son las barreras de las que estábamos hablando y que realmente a todos acá nos toca ponernos la camiseta y ayudar a derribar esas barreras y ahí va también un poco lo que les decía ahorita que yo estoy convencida que esto es un trabajo no solo del sector público sino de todos que debemos digamos un poco de pronto de ponernos un poco incómodos en algunos momentos de pronto de tomar riesgos pero digamos lo que busco y lo que quiero invitarlos es esa aproximación positiva de entender que ese talento diverso realmente va a enriquecer nuestras empresas y que no tengamos de pronto esa prevención que no tenemos con una persona local que de pronto puede salir hasta peor de lo que hubiera podido salir el otro si me explico entonces a veces ese tipo de prevenciones resultan siendo como paradigmas que nos evitan digamos tener esos procesos exitosos de integración pero el mensaje es digamos aquí todos tenemos que hacer un esfuerzo aquí todos nos tenemos que poner la camiseta si realmente queremos generar un cambio en nuestra sociedad y realmente lo que hemos visto es que cuando tenemos sociedades inclusivas realmente a nuestras empresas les va mejor y realmente si tenemos unos entornos sociales económicos enfermos nuestras empresas la competitividad de nuestras empresas se ve afectada entonces aquí esto es pues responsabilidad y deber de todos ponernos la camiseta hacer los esfuerzos pero sobre todo abrirnos a tantas oportunidades que a veces nos cerramos por paradigmas que tenemos gracias Daniela Luis Guillermo Arango adelante no te oímos Luis Guillermo algo algo está fallando no te oímos algo tienes en tu conexión Luis Guillermo ahí ya sí ahora sí ahora sí adelante bueno en primer lugar me ha impactado muy positivamente tu gran sensibilidad social me ha parecido extraordinaria y la manera como lo has podido concretar en una empresa para hacer un trabajo verdaderamente integral tengo tres preguntas corticas para hacerte primera tu empresa se focaliza solo en los en los migrantes en los inmigrantes segunda existe algo así en otras partes de Colombia y tercero existe algo como tu empresa que se focalice en los colombianos sin trabajo gracias bueno muchísimas gracias Luis Guillermo por tus palabras y tus preguntas bueno la primera es la empresa se enfoca en comunidad vulnerable en general en superación de pobreza porque realmente digamos las estrategias que hemos implementado para integración de migrantes como ustedes pueden ver digamos aplican perfectamente a cualquier tipo de población entonces el foco de la organización es trabajar como partner de alcaldía gobernaciones y empresas para fortalecer el impacto en comunidades vulnerables porque entendemos que muchas veces estas entidades no tienen el tiempo no tienen la plata no tienen el expertise no saben cómo hacerlo entonces un poco nosotros llegamos con todo ese kit de soluciones entonces trabajamos desde la identificación de los retos sociales del territorio los ayudamos a construir esas estrategias y programas y proyectos los ayudamos también a conseguir digamos todos esos aliados para poder hacer realidad esos proyectos de los diferentes sectores los ayudamos a conseguir recursos de cooperación internacional también nos acompañamos en toda la ejecución y por supuesto todos los temas de comunicación y de medición de impacto entonces lo que buscamos es ser como esa solución para aquellas entidades que tienen la voluntad de verdad de generar un impacto más fuerte en comunidades vulnerables y de superación de pobreza pero que realmente digamos muchas veces no tienen las herramientas para hacerlo otro tema también es que nos convertimos ahí como también como en un vehículo que articula esas organizaciones internacionales que quieren trabajar en los territorios con los territorios locales porque muchas veces muchas organizaciones que quieren entrar pero que realmente no saben cómo hacerlo realmente digamos sus niveles de tecnicismo son distintos a los que maneja una entidad territorial por ejemplo entonces es como hacer comulgar para que realmente esas intenciones internacionales y esas necesidades locales puedan tener digamos como un próspero desenlace me preguntabas la segunda era si me puede repetir la segunda por si si existe algo así en otras ciudades listo entonces pues Mutu comienza digamos a partir de trabajo en Barranquilla pero digamos ya nos estamos extendiendo pues a otras ciudades de la costa caribe colombiana hace como un mes tuve la oportunidad de estar en la semana de Naciones Unidas en Nueva York y hubo un gran evento que hizo la fundación de Bill Clinton que se llama el Clinton Global Initiative y ahí llevamos un compromiso a la acción en donde lo que buscamos hacer es llevar esta estrategia que les contaba ahorita de Palante a otras cuatro otros territorios de la costa caribe colombiana entonces ese compromiso a la acción fue de la mano de Montería Cartagena Bolívar y Atlántico entonces digamos ya estamos comenzando digamos como a llevar ese trabajo a otros territorios de la región que queremos llevar también a otros territorios de Colombia porque finalmente esa es la naturaleza con la que nace Mutu es poder llevar esas acciones pues que han venido funcionando en el territorio a otros territorios de Colombia y por qué no del mundo y la tercera es si existe algo como Mutu en otras ciudades pues la verdad la verdad digamos con los actores que he estado hablando tanto internacionales como nacionales me han dicho que no han encontrado que les parece pues como una idea innovadora porque realmente no encuentran como organizaciones que tengan como un parangón similar incluso organizaciones internacionales me han dicho que no conocen como organizaciones que hagan puntualmente eso entonces la verdad muy emocionada esta organización nació apenas en enero tenemos poco menos de un año trabajando y pues muy ilusionados de seguir pues sumando aliados para las diferentes estrategias pero sobre todo seguir extendiéndonos al territorio nacional para poder impactar cada vez más personas cada vez más familias y cada vez más vidas te espero un enorme futuro muchas gracias Luis Guillermo gracias Luis Guillermo Daniela yo te quiero hacer una cantidad de preguntas pero voy a tratar de ser muy breve este tema me toca muy profundamente no solo por mi vida de inmigrante sino por la experiencia que tuve en Miami y la que estoy teniendo ahora en España hay una reacción mundial contra los inmigrantes solo mirar la elección de los Estados Unidos solo mirar los países de Europa España Alemania Italia hay un movimiento mundial contra inmigrantes y la gran pregunta que yo me hago y que te hago es ¿por qué? y la gran respuesta que hasta ahora tengo la primera me la acaba de dar la elección de Donald Trump donde fueron los inmigrantes los que cambiaron la balanza a favor a favor de Trump latinos ¿por qué? y la gran mayoría de las personas de Estados Unidos que han sido impactados indirectamente por los inmigrantes y no digo indirectamente para decir no directamente sino indirectamente ¿a qué me refiero? a que en la costa este y en la costa oeste de los Estados Unidos donde están los inmigrantes exitosos o en las grandes ciudades ahí ganó el partido demócrata pero en los lugares donde los inmigrantes le quitaron los puestos a los americanos donde el americano se sintió desplazado donde el inmigrante no educado se le convenció que los inmigrantes se le estaban comiendo las mascotas etcétera 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 ese odio por los inmigrantes esa esa xenofobia que llamamos que no es del corazón es de la realidad se ha dado porque los gobiernos no supieron balancear la ayuda de los inmigrantes con la ayuda de los locales porque lo que ha pasado y ha pasado en Estados Unidos y ha pasado en España me lo decía alguien aquí el inmigrante llega y el día siguiente tiene sueldo el gobierno el refugiado mientras arregla sus papeles en Europa la reacción es oye no lo tiene el español tiene un paro pero las sensaciones que se da es que el inmigrante está viniendo a quitar cosas que el local no tiene mi gran preocupación con lo que has comentado que me parece extraordinario tú lo dijiste varias veces esto está abierto a todos pero lo que no está abierto a todos es en la sociedad el que yo contrato a alguien como decía Oscar Borrero es que no tengo referencias y como no tengo referencias que son palancas o amigos o alguien que entonces no lo contrato la gran ventaja en los países que la inmigración ha sido exitosa y estoy de acuerdo contigo que ha ayudado al progreso y al desarrollo es que cualquiera podía presentarse yo me presenté a un llamado a la universidad para un trabajo en 26 americanos y jamás me preguntaron si era colombiano jamás no lo podían preguntar es ilegal preguntarle el país de origen porque tiene que ser por calidad por profesionalismo entonces el empresario nuestro lamentablemente en muchas partes se rige por la conveniencia el amigo la referencia no por el mejor el que ha llegado mejor con esto quiero decir que muchas de estas cosas el gran peligro es que venga una reacción de dentro de los que se sienten desplazados porque la alcaldía de Barranquilla no sé si eso pasa no le ofrece estos mismos servicios de preparación para el trabajo de educación para el trabajo a los barranquilleros a los locales que no tienen trabajo o porque no atienden a las familias completas como atienden a las familias de los venezolanos que acaban de llegar porque a ellos sí y a mí no eso va en mi opinión creando si eso pasara va creando ese resentimiento contra el inmigrante que termina en las urnas con el resultado que conocimos de la semana pasada en Estados Unidos la inmigración estoy completamente de acuerdo contigo ayuda al desarrollo ayuda a esto pero la inmigración cuando los gobiernos la toman como la digamos mayor atención que al local ahí comienza el desequilibrio la integración tiene que ser para todo el mundo las ofertas de desarrollo de trabajo de desarrollo comunitario de desarrollo de la familia de la población vulnerable que estoy seguro en Colombia es gigantesca al lado de los venezolanos tiene que estar abierto para todos es mi sugerencia tiene que estar en la misma calidad para que el local no se sienta desplazado y produzca lo que está produciendo en el mundo el europeo se siente desplazado por el inmigrante que llega con hambre como tú lo dices y con ganas de trabajar y rechaza y ese es el origen de la xenofobia esos son mis comentarios a lo que acabas de decir te felicito es un trabajo maravilloso mi única sugerencia es cuidado esto saca a los locales porque se devuelve y no quisiéramos otro populismo tanto en Colombia como en Estados Unidos gracias Darío supremamente pertinente muchas gracias por tus aportes gracias por traerlo porque realmente es un tema bastante importante que no habíamos profundizado y lo que dices tú realmente digamos por qué por qué se da ese rechazo porque realmente las personas se sienten amenazadas cuando llega a esa población entonces dicen claro entonces llega a esta población de tal parte y entonces nos va a quitar entonces educación y nos va a quitar salud y nos va a quitar cupostar y nos va a quitar xyz y claro se siente la población amenazada y ahí es cuando comienzan esas prácticas xenófobas entonces ahí tengo varios comentarios un comentario es entender que la población migrante no va a dejar de moverse y vuelvo y reafirmo lo que lo que les decía al principio la migración es un fenómeno que llegó para quedarse y qué vamos a hacer vamos a cerrar nuestras fronteras y a dejar que la gente se muera en las fronteras eso es lo que vamos a hacer entonces claro si vivimos en un mundo ideal tenemos a cada uno en su país viviendo con una excelente calidad de vida pero tenemos que partir por ahí no estamos en ese mundo ideal tenemos realidades políticas sociales climáticas que hay que trabajar y que hay que abordar y ahí digamos voy a lo que hablábamos del tema del tema de Maduro y de Venezuela realmente es importante que la comunidad internacional intervenga y que la comunidad internacional de los países puedan intervenir en el cambio climático porque esa es la raíz de todos los fenómenos migratorios pero realmente así intervengamos y así eso pueda generar una reducción de la movilización la movilización va a continuar entonces la primera pregunta que les hago es cerramos nuestras fronteras y dejamos que la gente se muera en las fronteras vamos a hacer así de inhumanos entonces yo pensaría que nadie aquí piensa así o de pronto sí pues espero que no pero digamos yo no pienso así entonces digamos sigamos a permitir que se realicen un poco esos flujos digamos hay que trabajarlo de una manera sensata de una manera responsable y ahí estoy absolutamente de acuerdo en lo que tú dices y quiero contarles la experiencia de Barranquilla y ahí es otro punto que de pronto no señalaste pero que sí les quiero contar y cuando yo les hablo que la migración es una oportunidad para el desarrollo de las ciudades y ha sido una oportunidad para Barranquilla es que aquí hemos logrado jalonar una importante suma de recursos internacionales que no hubiéramos podido jalonar si no fuera por la migración la migración hoy es uno de los temas que lideran la agenda internacional en cambio el climático y la migración y realmente nosotros a partir de ese fenómeno hemos podido traer los ojos de la comunidad internacional a Barranquilla hemos podido traer actores a que vean y vivan Barranquilla hemos podido traer aliados que vengan a tener su oferta en Barranquilla hemos podido traer una importante suma de recursos que vengan a Barranquilla y adivinen que esa plata no va para los migrantes nada más todos esos recursos todos esos servicios van para población vulnerable independientemente de su naturaleza y su origen entonces para nosotros siempre que estamos trabajando o aplicando algún proyecto de cooperaciones este es un proyecto que si bien nace gracias al fenómeno migratorio busca impactar en igual medida población migrante y población local y eso es uno de nuestros principios rectores de nuestro trabajo como les decía el centro de migrantes nace y digamos su financiación se da gracias a la migración porque digamos nuestra financiación mayor ha sido por parte de USAID y USAID tiene un gran programa de migración en el país con importante suma de recursos y a partir de ahí se puede lograr financiar digamos un centro de esta envergadura pero que impacta a su vez población local por eso se llama centro intégrate porque aquí todas las personas son bienvenidas para acceder a estos servicios de integración entonces es muy importante digamos verlo de esa manera y con el mismo enfoque vemos el tema de las empresas nosotros como les decía ahorita no vamos a una empresa y le decimos hey contrata a este emigrante no decimos ábrete al empleo inclusivo que quiere decir eso no le cierres las puertas a alguien por ser venezolano no le cierres las puertas a alguien por ser guatemalteco no le cierres la puerta a alguien porque de pronto no tengas unas referencias porque pueden ser muchos malos atributos que tenga esta persona y realmente no cierres las puertas por unas barreras que tenga por su nacionalidad entonces eso es como nuestro enfoque nuestro enfoque digamos también en el tema de la empleabilidad es el empleo inclusivo es entender que estas personas tienen unas ganas de trabajar que estas personas tienen talentos hemos visto en un gran número de papers a nivel internacional como realmente la diversidad en las empresas se traduce en una mayor productividad cuando tenemos digamos esa población diversa que trabaja se traduce en una mayor innovación en las empresas y eso son son cifras son data que realmente nos muestran de fenómenos que han ocurrido en las empresas entonces por eso muy al lugar tu pregunta Darío y por eso yo creo que aquí la aproximación es esa digamos poder lograr la integración de población vulnerable sin discriminar por ningún motivo uno de esos motivos es por la nacionalidad no hacerlo y al contrario mirar el talento que puede aportarle esa persona a la empresa y mirar digamos en el caso de las intervenciones sociales que si bien estos procesos de integración se dan muchas veces en razón y gracias a recursos internacionales por el fenómeno migratorio impacten a toda la población vulnerable en general y esto ha permitido digamos en el caso de Barranquilla temas de innovación social fortalecer sistemas fortalecer la articulación de actores que permiten simplemente eso seguir construyendo una ciudad más equitativa y trabajando por la integración de toda la población vulnerable gracias Daniela Jorge Luis puerta adelante Daniela ¿cómo estás? te hablo desde Lima Perú ¿cómo estás? ¿cómo estás? mi gracias mira hemos estado de alguna u otra manera ligados a proyectos de cooperatoria internacional creo que siempre nos hemos hecho la pregunta y yo te la voy a repetir a ti porque creo que siempre sigue siendo válida y mucho más en estas circunstancias ¿qué tan independientes son ustedes? si mañana se retira esa ayuda porque los republicanos destinen esa plata a otro lado ¿qué pasa con tu trabajo y con tu fundación? ¿hay algún plan B? ¿hay alguna visión a futuro que ponga en consideración no depender tanto de la ayuda internacional y sobre todo norteamericana? digamos nosotros trabajamos no solo con la ayuda norteamericana también por ejemplo trabajamos con el gobierno de España por ejemplo trabajamos con el BID trabajamos con diferentes trabajamos con fundaciones privadas como es por ejemplo la fundación Hilton entonces digamos si es muy importante tener la diversificación de fuentes para poder financiar los programas y por supuesto digamos trabajar no solamente con ese capital internacional sino también con ese capital local y nacional y por eso es tan importante como les decía movilizar a todo tipo de actores entonces por eso también seguimos movilizando empresas privadas en Colombia en Barranquilla para que se vinculen a este proceso seguimos movilizando gobierno nacional para que nos ayuden a estos procesos desde las ciudades y seguimos movilizando ese capital desde la empresa privada internacional y desde organismos desde la banca multilateral y desde diferentes gobiernos que no sea exclusivamente el gobierno de Estados Unidos gracias gracias Daniela alguna otra pregunta comentario Alfonso Mario adelante y después Rigoberto no en ese caso Rigoberto yo he participado varias veces dale tú primero Rigoberto dale Rigoberto ok bueno en primer lugar felicitaciones Daniela que maravilla de programa que entusiasmo que le pones a lo que estás haciendo finalmente Darío nos invitó a una conferencia sobre migrantes venezolanos creo que el título debería ser otro es cómo migrar los que estamos aquí protegidos y salimos del cascarón para entender que somos seres humanos todos esa migración la tenemos que somos los que vivimos con miedo prevenidos con prejuicios hacia el que sea diferente y que nos pueda mover el estatus de manera que felicitaciones de verdad es una gran invitación a todos los que estamos a veces muy cómodos de migrar y entender que todos somos seres humanos todos los éxitos Daniela muchísimas gracias Rigoberto qué lindas palabras gracias gracias Rigoberto adelante Alfonso Mario gracias Daniela mencionó en algún momento la inmigración que recibió Arranquilla hace muchas décadas quiero insistir un poquitico en eso porque es una perspectiva histórica interesante miren que ahora estamos recibiendo migrantes de Venezuela se viene y continuamos recibiendo pero se viene una probable segunda hora vamos a ver qué pasa pero echemos para atrás la historia Barranquilla hoy es la que es hoy es la cuarta ciudad de Colombia es se dice desde muchos ángulos y muchos analistas que es hoy la ciudad que de mayor crecimiento y desarrollo de Colombia y que más perspectivas tiene hay muchas ciudades en Colombia que tienen una gran perspectiva pero en gran parte de todo esto que ha pasado en Barranquilla hoy y desde hace algunos años ¿por qué es? por la migración histórica que ha recibido Barranquilla en 1888 se comenzó a construir el famoso muelle de Puerto Colombia que tuvo que ser muy largo estrecho pero largo 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 por eso en su momento fue el segundo muelle más largo del mundo pero funcionó hasta 1936 en esos 40 largos años la gente no viajaba en avión y no existían ni los DC4 ni nada bueno en fin eran barcos la gente viajaba en barcos y así como de muchos países hubo migraciones hubo por la guerra muchos migrantes provenientes principalmente de Europa pero también de otros países porque hubo también de Oriente en fin llegaron a muchos países del mundo y a muchos países de América y de Suramérica y entre esos Colombia los que llegaron a Colombia casi el 100% llegaron en barco a lo que fue el único muelle en ese momento que recibía barcos en Colombia que era Puerto Colombia Puerto Colombia Puerto Colombia a 20 minutos de Barranquilla era casi que el muelle de Barranquilla esa migración durante esos 40 años nos trajo a Barranquilla poblaciones árabes judías polacas muchos de los polacos eran judíos y españoles italianos alemanes franceses ingleses bueno de muchas partes y de muchos países muchos se quedaron en Barranquilla algunos seguían por el río Magdalena hasta onda y seguían a Bogotá algunos se quedaron en algunas otras ciudades de la costa Caribe Juan Gosaín por ejemplo en San Bernardo del Viento pero el grueso de la población se quedó en Barranquilla por tanto el impacto de la migración en Barranquilla histórico ha sido muy grande hasta el punto de que en su momento hubo clubes sociales que eran más que sociales porque eran clubes sociales y negocios club italiano la unión española el club campestre que era el de las poblaciones árabes el club angloamericano y así hubo varios otros clubes en la sede social china y hubo varios otros clubes que acogían esa población pero esa población prácticamente toda se integró a Barranquilla hasta el punto de que hubo muchos cruces de matrimonios por ejemplo de árabes con judíos que es un ejemplo bonito porque aquí todos los judíos y todos los árabes y todo el mundo aquí todo el mundo es amigo de todo el mundo pero fundamentalmente el grueso de la población migrante trajo cosas buenas para Barranquilla trajo mucha pujanza empresas pequeñas empresas medianas y grandes empresas hoy hay dos grandes empresas barranquilleras una gestada por judíos otra gestada por pobladores descendientes de pobladores árabes que están en la bolsa de Nueva York o sea que son un ejemplo empresarial y muchas otras empresas mucha gente no trajo un centavo pero trajo un gran conocimiento otros que no traían grandes conocimientos traían ganas de trabajar y en últimas eso que hoy es un problema grande en Barranquilla hoy estamos viviendo beneficios de esa migración de hace varias décadas por eso Barranquilla hasta la llegada no de los aviones sino del jet hasta la llegada del jet fue la ciudad más cosmopolita de toda Colombia hoy la ciudad más cosmopolita es Bogotá pero hoy todas las ciudades de Colombia son cosmopolitas donde hay un aeropuerto internacional Cali Bucaramanga Medellín etcétera etcétera hay poblaciones migrantes de muchas partes pero fue la ciudad más cosmopolita de Colombia entonces Barranquilla tiene una historia de inmigración y básicamente de beneficio y beneficio importante de la migración que hoy todavía estamos viviendo y termino con una anécdota resulta que aquí hace como 50 o 60 años el primer gran edificio de apartamentos que hubo en Barranquilla de apartamento por piso eran los mejores apartamentos de la ciudad fue comprado básicamente por descendientes de poblaciones árabes y de judíos y la gente coloquialmente le decía al edificio le decía la franja de Gaza super chévere todo recuento histórico que hiciste y yo solo agregaría que yo no sé si ustedes sabían pero en la época de la colonia Barranquilla era sitio de libres es decir Barranquilla no fue fundada Barranquilla no fue colonizada diferente a ciudades vecinas como por ejemplo Cartagena y eso hizo que mucha población en ese momento comenzara a migrar a Barranquilla desde aquella época y nosotros en Barranquilla contamos que por eso se da aquí el carnaval de Barranquilla porque todas esas expresiones que no podían digamos ser libres en el resto del Caribe colombiano venían acá en la época de carnaval se expresaban hacía sus bailes etcétera y se devolvían a sus ciudades y luego con el tiempo muchas de estas familias muchas de estas expresiones se fueron quedando en Barranquilla entonces digamos que ese fenómeno migratorio en Barranquilla data desde los inicios de nuestra ciudad y es nuestra naturaleza aquí decimos que nuestro ADN es migrante y gracias a ese ADN migrante tenemos un ADN creativo que maravilla Daniela que lindo eso laboratorio de integración cultural es Barranquilla por lo que estoy oyendo que maravilla algún otro comentario alguna otra pregunta este tema es muy muy interesante Daniela este tema y está muy caliente hoy en el mundo yo vivo en un lugar donde todos los días llegan pateras que llaman aquí a las lanchas de marroquís que llegan aquí a la costa frente de mi casa y es impresionante la reacción de los españoles cuando llega una patera y la misma reacción que escucha uno en el americano que es hijo de latinos que entró también de Cuba a Florida en barco o en una lancha en una patera y que hoy está ya ubicado y que votó contra los inmigrantes eso es lo grave eso es lo grave y que increíblemente uno de ellos hijo de uno de los que llegó va a dirigir las relaciones internacionales de los Estados Unidos en el próximo gobierno Marco Rubio imagínense eso la ironía de la vida de que un hijo de inmigrantes que va contra la política de recepción de inmigrantes la limitación la expulsión de los ilegales sea uno de los que directamente llegó aquí pero esa es la realidad y lo que yo digo es que tenemos que estudiar qué es lo que pasó o que está pasando que hace que ese ideal que todos soñamos de integración multicultural no sea más armónico no sea más organizado yo estoy de acuerdo que hay desorden y ha habido desorden y ha habido no ha habido controles en las fronteras y el que quiera se va para otro lado y nadie le impide a la pasada de una frontera y la desorganización y la falta de registro y lo que pasa en el Darién y lo que pasa entre México y Estados Unidos y lo que pasa aquí con África es no controlado pero desafortunadamente esa ha sido la inmigración mundial siempre lo que tú estás haciendo me parece que es una es una muestra de un proyecto que puede ser hecho a nivel mundial a nivel de pero integrado con los locales es mi mi sugerencia integrado yo creo Darío como perdón añadir un poco a lo que decías ahora digamos están esos casos digamos que tú mencionas como negativos que uno no entiende pues de de migrantes que están en contra de la propia migración hablamos aquí también en caso de de migrantes que tienen actitudes xenófobas o locales que tienen actitudes xenófobas pero digamos yo me pregunto por qué siempre lo que hace más ruido son las historias negativas digamos así como están esas historias de la misma manera yo he visto no solo en Barranquilla sino en Colombia y en otros países como hay organizaciones de venezolanos que buscan trabajar por la integración de nuevos venezolanos como hay personas locales y lo vivo yo día a día en los barrios acá que tratan como hermano a la población a la persona venezolana que llegó a su barrio personas retornadas de Venezuela que realmente tienen un diálogo equitativo con el venezolano y con el barranquillero entonces mi invitación es a que le demos más fuerza a esas historias positivas siempre van a estar las historias negativas siempre van a estar los líderes que van a que van a hacer mal siempre van a estar esas personas que van a generar esas dinámicas un poco enfermas pero aquí la invitación es que si hay otro lado si hay personas trabajando fuerte por estos temas si hay amor por parte de las poblaciones locales si hay poblaciones migrantes que quieren también integrar a poblaciones vulnerables entonces mi invitación es a esa a que miremos también esa otra cara de la modera miremos que si hay esperanza démosle fuerza a eso y busquemos cómo desde nuestros quehaceres cotidianos realmente podemos seguir aunando y articulando esfuerzos para seguir dándole fuerza a esos movimientos positivos que realmente sí pueden generar un cambio si lo hacemos con vemencia con determinación pero sobre todo con el corazón que bien Daniela creo que mereces un aplauso de nuestro grupo virtual por esa generosidad con que nos has regalado esta tarde este tema tan tan importante para todos nosotros muchísimas gracias gracias Alfonso Mario también por permitirnos conversar con la sobrina y muy orgulloso que te debes sentir ¿no es cierto? y gracias Gus por haber estado con nosotros una semana antes ya sabemos cómo va a ser la semana entrante y miren tenemos la posibilidad de tener en nuestra tertulia a la persona que nos va a conversar la semana entrante sobre las plantas medicinales verdades y mentiras Gus Rosanía será nuestro invitado a la semana entrante el 21 de noviembre les quiero anunciar que para la semana siguiente el 28 por ser el día americano de Thanksgiving vamos a hacer nuestra tertulia el día de la gratitud y en ese día todos tendremos la posibilidad de preparar unos punticos o escribir algo de agradecimiento a personas situaciones acontecimientos personales o familiares pero va a ser el día donde vamos a expresar nuestra gratitud para solidarizarnos también con el mundo que pide y da gracias por todo lo recibido y después tendremos un programa en diciembre 5 sobre la herencia social de las misiones sensuíticas del Paraguay y ya les comunicaremos las otras tertulias que tendremos de aquí a final del año Bernardo levantó la mano adelante a nivel de chisme a mí me encantaría escuchar el testimonio de otro migrante que vive en París desde hace muchos años cómo te fue a ti chaval si es posible y si no te mando al tarro pues como dicen te pusieron a hablar Eduardo adelante exactamente no pues estoy aquí en París desde el 73 pero todo fue por por las circunstancias de ese momento cuando me salí de Jesubita mis papás estaban viviendo aquí en París entonces pues el único sitio que tenía para acoger era pues venirme a París aproveché para hacer un posgrado después mis papás que se habían regresado a Estados Unidos allá estuve dos años con ellos regresé a París o sea que pues y todo se ha ido desarrollando de una manera increíble como se han ido dando trabajos estudio todo y lo que sí podría decir y que Darío también había comentado es el rechazo a los emigrantes aquí pongamos el partido que ahora durante las europeas y también a nivel del congreso francés fue la señora Le Pen que es extrema derecha y ella que fue la que tuvo más votos ese partido porque ha tenido más tantos votos porque todo se reduce la inmigración y la seguridad y eso mismo está pasando en varios países europeos pongamos está el caso de Hungría la también la extrema derecha en Italia aunque ella también había dicho que iba a cortar toda la inmigración y finalmente se dio cuenta de que por el envejecimiento de la población en Europa si no reciben todos esos inmigrantes de otras partes pues toda la toda la economía se va a colapsar pero sí pues resaltaría ese ese problema de que se voltean a la derecha porque están contra la inmigración que como también ustedes han comentado varios han comentado es decir ve esos llegan y les están quitando a usted las subvenciones que da el Estado salud a ellos si les dan todo a nosotros no nos dan nada hay tantos millones de desempleados en Francia entonces ellos vienen y van a aumentar más el desempleo de los europeos entonces pues ese sería el comentario que hago gracias a Bernardo que bien Eduardo que bien que maravilla excelente bien 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 puesto muy bien muchas gracias Darío yo quería pedirles una fotico antes de que nos vayamos dale y hagámosla de una vez una sonrisita a todos una sonrisita a todos una sigla que salga mejor la pantalla listo yo saqué otra y se las mando también ok ya me conoces ya yo tomé varias fotos también te las doy ah bueno perfecto bueno muchas gracias a todos oye una preguntita Alfonso Mario aquí ya hicimos la exposición tuya de Smithsonian o no de las fotos no todavía no esa no hicimos esa charla está pendiente lleva cuatro años consecutivos seleccionado con el mejor fotógrafo con celular Alfonso Mario que bien cuatro años consecutivos en que todas las fotos que he enviado a ese gran concurso internacional de Smithsonian tal vez el concurso de fotografía más grande del mundo en que todas mis fotos las han seleccionado pero no he sido el mejor fotógrafo ni con celular ni sin celular ni nada pero cuando me preguntan qué premio me ganó yo el mejor de todos que me han seleccionado todas mis fotos y que me las han publicado en el magazine digital de Smithsonian de pronto en diciembre podemos hacer una tertulia de recreo de recreo de navidad que se llame en enero en enero en enero imágenes sin pretensión una tertulia recreativa se llama el carnaval de Barranquilla no 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 bien carnaval de las fotografías de Alfonso Mario listo está programado gracias Alfonso Mario gracias a todos muchísimas gracias Darío gracias Daniela por aceptar la invitación gracias Darío un abrazo grande gracias gracias a todos muy amables gracias con ese ánimo gracias sale uno renovado sale uno renovado te saluda que llegue un poco tarde gracias tranquilo bienvenido José Joaquín ya oirás a tu compatriota Daniela ahí en la presentación sí sí conozco mi profesor sí Daniela qué gusto saludarte igualmente disculpa que llegué un poquito tarde pero se preocupe gracias gracias un abrazo un abrazo y al pronto un abrazo un abrazo un abrazo que hubo que hubo y un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo